La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ha iniciado una campaña denominada Solidaridad para el Abaratamiento de los Productos que componen básicamente la canasta familiar. Nosotros, para que nos explique esta iniciativa, dialogamos con el Consejero Vecinal Juan José Pastore. Estamos desde ayer en el horario de las 8 y 30 de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía, con muy buena respuesta de la gente, con muy buena mercadería, toda de primerísima calidad, como ustedes lo pueden ver, y bueno, la gente contenta. Esto apunta al bolsillo de cada ciudadano en el momento de crisis que está viviendo el país en este momento, contribuye para que todo el mundo pueda comprar sin ningún tipo de problemas. Para hacer una relación, ¿en qué nivel de precios se encuentran con los comercios normales? Bueno, en el día de hoy aproximadamente casi un 30 o un 35% menos que en cualquier comercio de la zona. ¿La gente que está haciendo la cola aquí tiene que tener algún tipo de requisito especial en cuanto a su condición socioeconómica para poder acceder a estos puestos? No, no, no. Esto está apuntado a la gente carenciada, pero en el momento como estamos viviendo no se les pide requisito a nadie, simplemente venir a hacer la cola y comprar. ¿Cómo se obtienen las mercaderías que la municipalidad luego comercializa? Bueno, esto se hace a través de productores directamente del mercado central. ¿Acaba de comprar con una notable diferencia de precio en cuanto a los comercios normales? Sí, 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 mucha diferencia. Esta se dedujo que debe estar contenta con esta iniciativa. Sí, la verdad que sí, manifestábamos al consejero vecinal que se podían poner puestos de mercadería, carne, pescado, esas cosas. Claro, porque esto es una experiencia piloto, pero usted cree que sería bueno que se mantuviera en el tiempo. Claro, pero por eso nosotros le decíamos un camión, los que vienen refrigerados, para la carne. Cosa que si había problemas cerraban las puertas de atrás y se podían ir. ¿No tuvo ningún problema para el tipo de mercadería, de la calidad? Muy buena, la mercadería es muy buena, fresca, no, no, para nada.